En otra línea, estaba escuchando Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, ustedes lo conocen, es exsecretario de Comercio Interior, y queríamos escuchar también qué ve él de lo que pasa. Guillermo, buen día. Ernesto, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Igualmente. A ver, contanos qué sentís, qué pensás, qué crees que va a pasar después de esto. Mirá, yo extraño aquella época donde Kirchner compraba dos millones de dólares por mes. ¿Te acordás? Y algún periodista lo cuestionó. Y después Kirchner lo llamó y le dijo, mire, la ley lo permite. Así que acá está declarada mi plata, yo la compro y la pongo en dólar, la pongo en peso. Y el país en esa época crecía a tasas chinas. Eso, no comprar los dólares. Pero lo podías hacer porque eso es hacer economía. Esto que vos acabás de contar es hacer brujería, no economía. Vos imaginaste los millones de personas que hay en la Argentina y que tienen que tomar decisiones. Y te acaban de escuchar a vos. Que no hiciste otra cosa que poner en castellano, en una manera legible, las circulares de hacer del Banco Central que vos las podés leer diez veces y no las entendés. Bueno, está claro que hoy se paraliza todo. ¿Quién va a tomar decisiones? Si vos tenés que entregar mercadería hoy, ¿entregás? ¿A qué precio? ¿Cómo es? La plata que tenés a cobrar, la perdiste, la ganaste, estás mejor, estás peor. Bueno, me acuerdo que la última vez que hablé con vos también hablamos del superávit comercial. Y yo te di un consejo de viejo comerciante. Mirá que la venta termina cuando se cobra. No cuando se entrega la mercadería. Cuando se cobra, bueno, no se está cobrando. Entonces ese balance comercial que el ministro de Economía se llena la boca, que es producto de la recesión, obviamente, porque estamos comprando ridículamente poco, y eso entonces te incrementa las necesidades de la población en términos de bienes y servicios. De ahí la que aumentó extraordinariamente la pobreza. Resulta que en el Banco Central no se refleja. Entonces, terminó el trimestre de oro de la Argentina, que cuanto más se exporta, o sea, le vende al mundo y tiene que cobrar, la mercadería salió, pero la plata no entró. Bueno, y esto se veía venir, porque lo habíamos hablado contigo la última vez. Está bien cuando, no al aire, pero la última vez al aire hablamos sobre Vicentín. Al final el presidente terminó pidiendo perdón. No, pero me acuerdo perfectamente que vos me decías, que yo te decía el tema del superávit comercial, y vos me decías no va a alcanzar porque hay otro tipo de problema. Me acuerdo perfectamente de eso. Sí, sí, claro. Bueno, ahí está. Pasaron los meses y ya está. Ahí está. Tenés un tremendo déficit del sector externo y tenés un tremendo déficit fiscal. O sea, Alberto heredó de un ignorante y un vago como Macri un desastre en la economía y profundizó ese desastre. Con lo cual, nos estamos quedando sin adjetivos calificativos. Ahora, esto no es hacer economía. Esto es brujería. Los empresarios no entienden lo que le están diciendo. Los comerciantes no entienden. Los comerciantes, los empresarios, los dirigentes sindicales normales entienden de comprar los insumos, producir, vender, cobrar, discutir porque te tomaste maría de pago, discutir porque la entrega no fue correcta, que tenés un paro, que te para un piquete. Bueno, está todo, ¿eh? Pero ella es la economía. Esto es brujería. Y cuando vos haces brujería, el final está cantado. El final está cantado. En la época de Machinéa, el primer Machinéa con Alfonsín, esperaban el milagro de la suba de la soja. El segundo Machinéa, el de De la Rúa, o sea, los dos gobiernos fracasados, esperaba que le vinieran 5.000 millones de inversión extranjera directa para la obra pública. Era la discusión entre el ministro de Economía y en aquel momento el doctor Gallo, ingeniero Gallo, que era el ministro de Obras Públicas. Hasta que De la Rúa saldó y dijo en Obras Públicas al Ministerio de Economía. Y ahora están esperando el milagro. ¿Qué milagro? Muchachos, no es milagro la economía. Es trabajar, es producir. Es lo que siempre enseñó Perón e hizo Kirchner. Una cosa sencillita. Ahora, si siguen haciendo brujería, van a terminar como los gobiernos radicales, como siempre terminaron, fracasando. Fracasando. Permitime simplemente nada, para pensar un poco más. Hay, más allá de errores de gobierno, no errores, etcétera, vos tenés una situación que, desde, diría, uno podría ir más atrás todavía, pero se desencadena en febrero del 2018, cuando se produce, después de un proceso de endeudamiento, de corto plazo, a tasas muy altas de la Argentina, pensando que podía ser un puente hasta que finalmente no sé qué, se produce una fuga, una crisis de confianza muy fuerte, y se empiezan a ir un montón de capitales del país a paso redoblado. Eso genera un problema muy serio, trata de tapar el agujero del fondo monetario, eso genera otro tipo de problema, la gente sacando dólares, sacando dólares, sacando dólares, hasta que ponen un cepo de 10.000. Después la gente seguía sacando dólares, el cepo pasa a 200. La gente sigue sacando dólares, y aún en estas condiciones, donde vos ves que hay un, podría haber un superávit cambiario, en la relación entre importaciones y exportaciones del país, la gente sigue sacando, porque ante cualquier pequeño problema, la gente saca dólares en la Argentina, y la pandemia es un problema grande, más allá de los errores de gobierno, un problema muy grave. Entonces la gente dice, bueno, saquemos dólares por las dudas, y se saca, y es popular, y todo el mundo saca dólares, etcétera. Hay una política, ponele que el gobierno hizo todo mal, ¿hay una política económica posible que frene esto? Y es la que hicimos nosotros. Por eso te dije, añoro el momento en que Kirchner compraba 2 millones de dólares. Las personas físicas podían comprar 2 millones de dólares, y no pasaba nada en la economía, pero no una. Miles de personas compraban 2 millones de dólares, y no pasaba nada, porque había otros tantos que vendían. Era una economía normal, sencillita, prolijo, ladrillo sobre ladrillo, todos los días subías un escalón. No es lo que está haciendo el resto de grandes. Sí, está bien, pero vos sabés que había algunas condiciones internacionales, que vos sabés que había algunas condiciones internacionales y nacionales que favorecían eso. No digo que sea todo lo que explique eso, pero hoy no están esas condiciones. Y una devaluación del 200% que se había producido, se había triplicado el valor del dólar un tiempo antes, el valor de la soja no era de 350 como ahora, sino de 600. No, eso fue mucho después. ¿Qué? No, eso fue mucho después, fue 2007, 2008, el valor de la soja a 600. Sí, pero venía subiendo, desde el 2002, fines del 2002 venía subiendo... Ok, esto como estaba ahora, un poco menos. Veías un crecimiento mundial mucho más fuerte, es decir, había... Pero claro, porque hiciste el ciclo peronista. Lo primero que hizo fue encontrar los equilibrios macroeconómicos. Nosotros le dijimos, mire, no se puede gobernar la Argentina con récord de déficit fiscal. No se puede gobernar la Argentina con déficit del sector externo. Por eso caracterizamos esto como supercrisis. Ahora, si vos perseverás en la supercrisis, ¿por qué se tuvo que ir, Alfonsín? Porque fue un desastre administrando la economía, generando un déficit fiscal que le impidió gobernar. ¿Por qué se tuvo que ir de la rueda? Porque no fue capaz de resolver el déficit del sector externo. ¿Qué tenemos hoy? Esas dos cosas. ¿Qué hizo el gobierno peronista del último ciclo? Resolvió esos desequilibrios. Entonces, si vos pensás que podés manejar la economía con déficit fiscal, permanente, y con déficit del sector externo, y sí, la podés manejar un ratito, haciendo brujería, que es todo lo que vos contaste. Porque todo lo que vos contaste de Macri y de este gobierno es producto de los dos déficits en el mismo tiempo y lugar. Por eso hablamos de supercrisis. No es que vos estás equivocado. Vos estás describiendo bien. El problema es que en ese marco no se puede hacer economía. Si vos no le pones, no generás una estabilidad donde te puedas parar, es imposible que puedas caminar. Entonces, esto lo sabía Alberto, pero ¿cómo no lo va a saber? Pero ¿cómo no lo va a saber? Si no lo sabía, no tú podés ser presidente. Entonces, lo sabía. ¿Qué hizo para resolverlo? Nada. Agudizó los problemas. El déficit fiscal que heredó de Macri lo agudizó. Y el déficit del sector externo que heredó de Macri también. Porque esa balanza comercial favorable que vos insistís no se cobra. Sale la mercadería, pero no entran los dólares. Por eso la diferencia que tenés, si la medís por el INDEC o si la medís por el Banco Central. Siempre puede haber una pequeña diferencia. ¿Qué te están diciendo? ¿Por qué ahora tu colega dijo, no, si una gran empresa va a pedir crédito, tienen que informar al Central para ver si está liquidando? Porque no está liquidando. Por eso. Porque no entra la plata. Entonces, vos la tenés, descuento la balanza comercial. Pero cuando vas a contar los billetes, no los tenés. Guillermo, no sé si querés cerrar la nota, si querés cerrar la nota de alguna manera, dale. ¿Perdón? No, no, te estaba diciendo que cierres la nota de alguna manera porque tengo que, tengo una serie de notas ahí en cadena y quería... Perfecto, perfecto. No, está bien, la podemos terminar acá. ¿Cómo empecé? Mire, con brujería no es economía. La economía es economía, la brujería es brujería. Esto están haciendo brujería. Y si Alberto Fernández no cambia rápidamente, fracasa, como fracasaron los dos últimos gobiernos radicales. Y no es por casualidad, sino porque tiene las mismas concepciones. Gracias por el llamado, te mando un abrazo. Igualmente. Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, nosotros realmente cuando pasa algo muy importante, tratamos de estructurar el programa de tal manera que más allá de que ustedes escuchen nuestros análisis, nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestra información, para lo cual realmente trabajamos un montón, ustedes pueden acceder también a opiniones distintas. Y recién ustedes escucharon a Hernán Lester, que es una economía del CEPA, un centro de estudios económicos. Diría yo, con mucho cuidado, porque tampoco es que es un alineamiento y nada de eso, ni una acusación y nada, pero es que tiene cierta afinidad con el gobierno. Estabas escuchando a Daniel Artana, de Fiel, que es un centro económico claramente de ideas ortodoxas, liberales, etcétera. Insisto, estoy describiendo, no estoy admitiendo ninguna opinión respecto de esto, y Guillermo Moreno, que fue funcionario de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, bueno, ustedes lo recordarán mucho, un funcionario sobre el cual hubo muchas polémicas y muchas controversias, como con todo, básicamente, pero con él especialmente, y que fue funcionario de Cristina hasta, si no me equivoco, fines del 2013, o sea, desde el 2003 al 2013, durante 10 años ocupando un rol muy importante y tiene una visión muy crítica de este gobierno. Vamos a ver.